Muchas gracias por estar acá en nuestra casa, que es la planta de tratamiento de residuos. Gracias, señora Intendente, Senadora, a las autoridades, vecinos. Vine a hablar a mi equipo, nuestro equipo de trabajo, que día a día clasifican todos los residuos que producimos en nuestros hogares. Tal cual lo que dijo el Intendente, esto es el puntapié inicial de un proyecto integral que tenemos para nuestra planta de tratamiento. Hoy es lo que es el tinglado, que va a ser un tinglado paralelo al que hoy tenemos, que luego en próximas etapas va a albergar lo que es la tolva y lo que es la cinta de clasificación. Hablamos mejor. Lo que va a albergar lo que es la maquinaria complementaria a lo que es el tinglado, que es la cinta con su tolva, una cinta que no va a ser en altura como esta, sino que se está utilizando una cinta al ras del suelo, el cual el operario va a tener cada uno su función, como hoy lo tiene, pero en vez de estar en altura va a estar a nivel del suelo con sus respectivas tolvas más pequeñas, que son unos carros rodantes, los cuales va a minimizar el tiempo de clasificación y aumentar el nivel de picoteo, que se llama comúnmente, de cada uno de los residuos. Como verán hoy, la planta está en su máximo nivel de recepción de residuos y nosotros lo que pretendemos con estos nuevos proyectos es ser más eficiente en lo que es la logística y el tratamiento de esos mismos residuos. También lo que nosotros pretendemos es generar una reclasificación de los residuos que hoy son la tasa no recuperable de residuos que hoy en día nosotros los acopiamos en una dársena que tenemos y posteriormente son llevados a la ciudad de Concordia a través de un convenio que el señor intendente firmó con quien era intendente en esa época el señor Cresto. Es un relleno sanitario que es a través de provincia, que son nodos de gestión de residuos, el cual se llama nodo del abasto, que nos permite a nosotros todo lo que no se clasifica, que es una problemática a nivel mundial, no solo de federal ni de la provincia o del país, sino a nivel mundial, que son los residuos que nosotros no clasificamos. Eso generalmente es un 25% de lo que nosotros no recuperamos. Hoy la planta está el 100% de la ciudad, sumado a lo que es de lisa y colonia, o sea, ingresa a lo que es la planta y se clasifican los distintos ítems, como ser vidrio, lo que es lata prensada, lo que es soplado, lo que es material de basar, lo que son aluminio, lo que es distintos tipos de PET, como pueden ser las botellas de gaseosa o las botellas de gaseosa en cristal, lo que es verde y lo que es aceite. Así que bueno, como para finalizar un poquito, después los voy a invitar, vamos a pasar a ver la labor que hacen día a día esta gente, que son nuestros compañeros de trabajo, que la verdad que están realizando un trabajo que muchas veces la gente, nosotros los vecinos, no lo llegamos a valorar y a verlo. Así que bueno, le agradezco a todos que hoy están presentes acá, así que bueno, la verdad que muy contento. Y esto es el puntapié para llevar nuestra planta a un nivel superior. Muchas gracias. Gracias.